En la tarde de ayer a las 18.15 horas aproximadamente, se desató un incendio en el viejo molino ubicado en Ruta 9 y Belgrano de la localidad de Amstrom. El mismo se trató de un pequeño incendio de basura en el interior de una celda. Intervino bomberos voluntarios de Amstrom.